¿Qué es la librería Tercios Viejos? Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que me hace mucha ilusión estar en la librería Tercios Viejos, porque, aunque por mi apellido sería inquietante, porque los Tercios Viejos dieron muchas lecciones a los flamencos, pero como los míos, mis antepasados, eran colaboracionistas y completamente españoles y traidores a los oranje, entonces, evidentemente, me siento tranquilo. Siempre he querido conocer un lugar donde hubiera esa bandera enorme y estas paredes, y ahora ya sé que existe, gracias a mi viejo y admirado amigo Miguel. Bueno, estamos aquí para presentar el libro El primer día de la guerra, Segunda República y Guerra Civil en Melilla, que es una segunda edición ampliada de un libro ya de mucho éxito de Miguel. Miguel es amigo mío de hace muchos años y le admiro desde hace casi tantos años como le conozco, en cuanto empecé a seguirle y a leerle. Lo que más admiro de Miguel es que no ha tenido jamás pelos en la lengua, ha dicho las cosas claras, en un país en el que casi siempre se dicen las cosas oscuras. Y fue, tuvo y tiene una acción periodística muy potente, pues él dirigió la Agencia EFE, él dirigió la Selección Nacional de la Revista Época, dirigió Onda Madrid, fue consejero de Administración de Telemadrid, y siempre, ahora mismo, publicó unos deliciosos artículos en el diario de Melilla. Y siempre ha ido con la verdad por delante, eso es muy importante. Tiene ya cinco o seis libros publicados, como no recuerdo todos los títulos, pues los voy a leer. Gregorio Ordoñez, tal como era, del 96, el fracaso de la utopía del 97, que sigue fracasando en la utopía. Alfonso XIII, de primo de Rivera Franco, un siglo de España, hablan de los militares, ¿tú crees? 11M, como la Yihad puso de rodillas a España, el primer día de la guerra, 2013, que es el primero de esta edición, Segunda República de la Esperanza, al fracaso, y así comenzó la guerra civil. Bien. Voy a confesar de entrada que yo, que soy un aficionado a la historia, observo que la historia se repite. Es decir, hay menos investigación que reiteración de lo que dice el historiador al que hemos leído. La prueba es que, y aquí da algunos ejemplos, Miguel, es que los fallos, los errores históricos, sobre temas que merecerían una investigación, se repiten. O sea, hay un libro, y el otro libro no investiga, sino que corta y pega el error anterior. Eso a mí siempre me ha inquietado y voy a poner un ejemplo brevísimamente personal. Pío Baroja tiene una biografía de mi antepasado, el general Juan Van Halen, liberal, etcétera, y se limitó a copiar las memorias que las tenía en ISEA. Yo estoy en ISEA y he visto que ahí estaban las memorias en tres ediciones. Entonces, a mí, Edad, me dijo, me llamó, estaba publicada la biografía de Baroja, pues en Planeta, en Spasacalpe, en muchos sitios. Edad me dijo, queremos hacer una edición, pero queremos hacer una revisión. ¿Es posible? Hombre, claro, Baroja no sabía nada más que lo que había leído en la memoria. Y naturalmente Van Halen, que era un sinvergüenza político de la época y militar, un sinvergonzón, pues ocultaba lo que no le convenía que se supiera cuando publicó esas memorias. Salieron en inglés, en francés, y demás. Y entonces hice una edición de la biografía de Baroja que ha tenido no sé cuántas ediciones en Edad porque, digo, todo lo contrario en muchas ocasiones de lo que dice Baroja. Dice Baroja, no se supo nada de este personaje entre tal fecha y tal. ¿Cómo que no? Pasó esto. No sé tal, tal. He de confesaros que hay internet. Cosa que tú también dices. Es importante porque muchas de las cosas que yo investigué es porque las investigué por internet. Seguramente Baroja no lo podía, vamos, seguramente no, Baroja no lo podía haber hecho. Pero Baroja podía haber metido el delito en la guía telefónica y ver que existía en España una familia Van Halen, que había un marino Van Halen en el ministerio de Marina, en fin, y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque le fue más comodo. Porque Baroja era un gran novelista, pero no tenía por qué ser un buen biógrafo ni un buen historiador. mi lectura de este libro me ha llevado a plantearme algo que yo que siempre me había movido la curiosidad en lo sucedido en las primeras horas del golpe fracasado pero no en Melilla, militar de Franco. era porque mi padre era mi amigo tú le citas mucho de Ramón Casaña y siendo yo un jovencito de 16 años iba a una tertulia del Café Dólar en el Chafrán que hay Gran Vía y Cabero de Gracia en Alcalá vamos a una tertulia que tenía Ramón Casaña otros amigos a la que era mi padre yo a veces por curiosidad que ya tenía de la historia pues iba y le conocí y era un personaje valenciano buena persona tenía una fábrica de ladrillo en Melilla y tú le citas mucho y citas entre otras cosas que ahora contaré la muerte de su hijo el alférez Casaña en la batalla del Ebros si no recuerdo mal bueno pues yo en casa de este señor viejo señor don Ramón Casaña vi la única cosa que he visto en mi vida pintoresca en un cuadro que es un retrato del hijo a lo lio y en el pecho clavada la medalla militar individual en el cuadro yo eso no lo había visto nunca había visto pintada la medalla militar pero no clavada bueno pues el padre que como no tenemos como para qué insistir fijaos lo que sintió la muerte del hijo mayor y no sé si único varón único único varón único pues que le puso al cuadro clavada la medalla militar individual entonces yo me sentía muy ligado a Melilla luego conocí en Melilla a a Raval en una cena cuyo padre también había padecido y y durante tres o cuatro años os voy a explicar que no tiene que ver nada la historia por lo que yo iba a Melilla iba porque era jurado del premio ciudad de Melilla que acabé por insistencia llevándome claro y hace que era un premio de poesía bueno pero internacional ciudad de Melilla entonces a mí la la este libro digamos digamos que es la antimemoria histórica es decir porque hace una memoria histórica independiente porque tú explicas al lector con muchísimo dato y mucha investigación seria lo que ocurrió ahí pero lo que ocurrió de verdad o sea los dos los casi doscientos asesinatos producidos después del 18 de Julio Melilla ahí aparecen y los lugares donde fueron asesinados sin sin que eso signifique no contar toda edad disparatada el disparatado funcionamiento de la república en España desde el año 31 hasta el año 36 pasando por el año 34 con datos concretos y declaraciones concretas queda muy claro que la república estamos en un momento muy parecido porque cuando en España había partido socialista y no partido sanchista pues solía haber dos dos digamos dos líneas os acordáis los guerristas y los felipistas tal y en tiempos en los que investiga Miguel había largocabialistas y prietistas bien pues ahora eso no lo hay porque es un partido con una una especie de de marchemo marchamo como una sociedad anónima son uno todo no hay discrepancias que se dejen que se dejen ver pero entonces entra Miguel en las declaraciones en un capítulo muy bueno muy muy bueno que se llama largocabialistas contra prietistas que es muy interesante porque se ve la de IVA hacia el caos del largocaballerismo que es lo que ahora mismo estamos viendo es decir el largocaballerismo se acerca y en cierto modo se deja seducir por el comunismo al largocaballero se le ponía una cara muy contenta que se veía llamar el erin español y ahora vemos como hoy iniciando su primera mentira el ministro de educación ha jurado defender la constitución ante el rey un rey en el que no cree según numerosas declaraciones una monarquía que no defiende y una constitución que ya ha vulnerado entonces eso es lo que nos espera y leyendo el libro de Miguel vemos claramente como en esa línea iba la república cuando dice el largocaballero si no ganamos las elecciones iremos a la guerra civil pues evidentemente era una guerra civil creada por los otros que iban a hacer los que se sentían amenazados callarse esperar a que les matasen como también Miguel lo recuerda la enorme lista de violencia que había habido en los meses anteriores al inicio de la guerra civil o sea que pasa había que callarse y dejarse matar pues no hubo unos unos señores que intentaron no una guerra obviamente sino un golpe de estado como había habido tantos en España sobre todo en el siglo XIX y como había habido en el año 34 en Asturias contra el gobierno legítimo de la república simplemente porque había ganado las elecciones la derecha entonces como reacciona el frente popular presentándose unas elecciones juntos etc etc y como reacciona el puxelime presidente de la república española de la época pues callándose y que ocurre que unas elecciones que después de hacerse público los papeles de Alcalá Zamora se ve claramente que había perdido el frente popular y los partidos de izquierda y habían ganado por muy poquito el centro y la derecha pues que ocurre que le dan mediante una que también habla de eso y muy bien por dentro y muy formalizado en la comisión de actas que preside Indericio Prieto una persona neutral como podéis observar en aquel momento pues se le da la victoria a la a la izquierda entonces en este libro que me impresiona más su investigación su investigación este es un libro muy investigado yo a veces me me sorprendía te digo la verdad porque es que coges un personaje y lo desmenuzas hasta que cuentas de él todo lo que hizo cómo se movió quién a su madre todo es que es una cosa tremenda dónde se escondía quién le perseguía cómo se llama el cabo que entró esa gente en la comisión geográfica en fin es que es una cosa tremenda y yo creo que eso es investigar porque las fuentes son innumerables las fuentes son tremendas luego sigues das una fíjate que en definitiva yo me me preguntaba bueno y esto por qué o sea no es tan difícil saber aquí tenemos un general amigo historiador que no es no es difícil saber para nada qué unidades intervinieron pues tú las pones todas con los hombres que tenían los que intervinieron los que murieron dónde murieron es una cosa tremenda pero para eso hay que currárselo aquí si tú coges el libro anterior entonces os digo que este libro decía al principio que era un poco por su independencia y no neutralidad le digo independencia o sea no es un libro neutral es un libro independiente que que nos que cuenta todo o sea a mí lo grave de la ley democrática que nos justiga no es que no cuente todo es que cuenta sólo lo de una parte y niega lo de la otra entonces eso es lo que tú en este libro no haces tú no tomas partido por nadie y yo me pregunto yo soy de una familia con un padre que se pasó 17 meses escondido en Madrid porque le están buscando para matarle y con un tío militar que no se sublevó entonces ¿yo qué hago? ¿con quién estoy? es decir con el que no se sublevó ¿y lo pagó? como era un currito tampoco lo pagó demasiado pero o con mi padre que le querían matar pues eso pasa en muchas familias españolas en muchas familias españolas entonces hacer una una guerra de memoria de buenos y malos que es en lo que tú no has caído no has caído no has caído eso es un error importante y es más que un error es una falsedad porque el otro día hablaba yo con el descendiente del fiscal general de la república Valentín Gamazo Marcelino Valentín Gamazo que se negó a a dar carpetazo al compromiso de Largo Caballero en la revolución de Asturias del 34 y dimitió fiscal general de la república se fue a una casita que tenía su mujer en Cuenca bueno pues el democrático según la ley de memoria democrática Largo Caballero envió a un amiguente a Cuenca que le sacó de su casa tenía nueve hijos sacó solo a los tres mayores 21 19 y 17 el fúsilo el padre dijo que le pusieran el primero para que no le vieran sus hijos y el que llevaba el pelotón este que era naturalmente de juventud socialistas unificadas dijo que no que querían que viera morir a sus hijos y los mataron por el de edad primero el más pequeño luego el siguiente y luego el siguiente bien pues a los pocos días de acabar la guerra mira por donde se encuentra el que obligaron a conducir una camioneta propia para ir a esta tropelía se encuentra por la calle de Cuenca al jefe del piquete llama un policía le detienen le juzgan le condenan había mil testigos bueno pues ese es un héroe es una víctima de la derecha ahora mismo ese señor será una víctima es un señor fusilado después de la guerra luego es un inocente que es víctima de la derecha el que mató a los tres hijos y a su padre pongo ese ejemplo porque es muy llamativo primero por el encargo que tenía porque era un jurista importantísimo y segundo por la crueldad extrema de matar a sus hijos primero así que tú tú en eso gracias a Dios no has caído hay un tema que ya voy voy terminando porque yo creo que lo bueno de un libro no es presentarlo es leerlo que tiene gracia porque por una casualidad resulta que les va a gustar a todos ustedes tú llegas más lejos que otros en el tema del asesinato del teniente Castillo la reacción del asesinato bueno primero cuando el teniente Castillo le entierran pues entonces hay muchos disparos y mueren un carrista Yaguno creo y un y un franquista Andrés Aedredia primo de José Antonio primo de Piedra bien entonces tú citas al viejo amigo Ricardo de la Cierva que dice que a él le dijo un médico que un teniente le había dicho que era el que había matado físicamente al teniente Castillo bueno pues estoy en condiciones de refutarlo porque a por el teniente Castillo fueron dos equipos uno del AET que también lo dices tú y otro del SEU falangista entonces justo uno de los que iba en el en el equipo falangista yo le conocí mucho y no digo es un hombre porque tiene una hija que está en política ahora mismo y no quiero perjudicarlo entonces estos llegaron a la calle Augusto Figueroa a la esquina fue en Carrara y se quedaron en un portal y uno de los que iba entre los cuatro que iban de falangista por cierto con el tiempo ilustre profesor de una asignatura muy poco política de farmacia bueno entonces dice dice uno aquellos de allí son carlistas los que están en el portal de frente son carlistas entonces el jefe el jefe cruzó la calle y dijo ¿qué hacéis aquí? y le dijeron a lo mismo que vosotros y entonces le dijo el fanatista al traicionista pues nosotros tenemos la misma misión dijo pues esto es como las tabernas tenemos derecho de barra nosotros estamos antes se ponen las carnes mal cuando ve el lenguaje y la situación ¿no? entonces este dice pues tengo que llamar por teléfono entonces el jefe de mi amigo que era un chave de 19 años se ausentó llamó por teléfono a una taberna o donde fuera a su contacto y le dijo dejarlo palabras textuales que me dijo si no lo hacen ellos y fallan ya iremos nosotros no creéis que se arrepentían bueno entonces al día siguiente lo recoges tú y es la única vez que lo he visto recogido y mira que por este tema me he interesado llaman a casa del padre de Yaguno el estudiante traicionista que había sido tiroteado y estaba grave en el entierro de Castillo le llama y le dice un señor una voz desconocida llame usted a su hijo cuando se ponga mejor y dígale que esta mañana ha sido vengado y era un carlista era un carlista como coincide eso con la versión que yo tenía pues yo creo que Ricardo de la Cerva le engañaron porque era un carlista el que el que el comando por llamarlo de una manera que no me gusta nada que había ido a matar a Castillo que es decir que nadie se merece la muerte obviamente pero Castillo era un personaje muy especial y Castillo es tan especial y le consideran tanto como era el el instructor de las milicias socialistas que nada menos que asesinan a Carlos o sea que ellos mismos le carocheraban la muerte de Castillo muy importante porque nada menos que van a por uno de los jefes de la oposición y se le cargan y eso tú lo cuentas perfectamente con mucho detalle insisto con más detalle que otros libros incluso con libros dedicados a eso con más detalle que la biografía de Carlos Sotero de un amigo nuestro detalle en ese punto entonces lo más grave de esa situación y con esto termino es la reacción del del Partido Socialista y ahora vosotros darle vueltas en una situación distinta y con unos componentes históricos distintos las reacciones del gobierno actual y del Partido Socialista actual el Luis Cuenca no el jefe el que se hacía como jefe que no lo era del grupo que iba que era el capitán con detalle se presenta en el Partido Socialista pregunta por el vicesegritario general por el avalor de turno y le dice hemos matado a Carlos Sotero entonces este se queda como han venido aquí tal no dice espera que llamo a la policía y esto se lo dice a un juez no 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 bueno tienes donde esconderte y le dice pues si no se que o sea no dice llaman se presenta al poco rato Luis Cuenca llamado el cubano que era de la escolta de Indalicio Prieto que era la rama más moderada del PSOE y es el que le pegó los tiros en la cabeza y ahora vamos a la conclusión que tu y yo vamos a estar de acuerdo le pega dos tiros nada más salir de la casa a los dos minutos de salir de la casa de Carlos Sotero le pega dos tiros cae en el suelo luego se sabe todo porque se encuentra la sangre que había sido tapada con tierra entonces le llevan al cementerio del este bien Luis Cuenca se presenta a Zogazagoyetje que era director del socialista diputado y hombre importante y se lo cuenta él pegó dos tiros y como al final había que hacerlo pues lo he hecho bueno y le dice tienes donde esconderte y dice si pues soy amigo de Margarita Nelken y me voy a su casa diputada etc ¿qué indica esto? es una complicidad tremenda porque le dicen hemos matado y no dicen nada pues pues eso gracias a Dios en menor cuantía pero en delitos concretos está ocurriendo en cierto modo en delitos distintos por fortuna está ocurriendo ahora y ahora doy mi versión yo creo que el gobierno no quería para nada matar a Carlos Sotelo ni el partido socialista tampoco lo he querido siempre y lo tengo que decir porque no le no era bueno para para el el gobierno y el partido socialista que mataran a un a un jefe de una importante fracción de la oposición parlamentaria yo lo que creo es que este es primero iban seguramente a asustarle a pegarle no sé a secuestarle a maltratarle o a matarle eso pero yo creo que la iniciativa de Luis Cuenca que le pega dos tiros a dos minutos de ser de casa es una iniciativa de un pistolero profesional que había estado en Cuba al servicio de alguno de los dictadorcillos cubanos entonces pienso yo porque al gobierno no le interesaba lo que pasa es que la gente pues no tiene por qué ser inteligente ni lista ni prudente y a lo mejor pues ese equipo pues no no lo era y luego por otra parte las consecuencias aparte de que el prieto dice no podemos parar la guerra ya cuando le cuentan que han matado a a Carlos Sotero esto hace que muchísima gente que estaba indecisa militares de que hacer cuando estallara un movimiento del cual se venía hablando continuamente no era nuevo igual que la izquierda decía vamos a la guerra civil y no confiaros porque esta vez no nos vamos a ir a casa y ya se sabe lo que pasa cuando van a una facción sobre otra que quiere su destrucción eso dicho por algo caballero pues evidentemente eh muchos militares estaban indecisos entre otros Franco que Franco o se decide o dice que se decide eso ya no lo sé después del asesinato de 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 Calvo Sotero en resumidas cuentas eh tu libro es un gran libro pero gran libro con mucha investigación pero mucha yo voy a seguir colocando papelitos dentro y espero a escribir sobre el libro porque me parece muy muy interesante y muy muy oportuno como puedes pensar esto pues lo pienso muy oportuno en este momento pero muy oportuno así que muchas gracias queridísimo Miguel por tu libro y por seguir metiendo unas ideas importantes en el corazón y en la cabeza gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias Juan se me han dado cuenta ustedes que aquí hemos aplicado el viejo truco que es encargar la presentación del libro a un amigo hoy se tiene la seguridad de que la presidenta esta presentación y la crítica se harán a favor del autor y no en contra será positivo pero en el caso de Juan no solo se trata de un amigo sino que se se trata también de un intelectual de primera fila al que yo vengo siguiendo desde hace muchos años muchísimos años hace unos días se sorprendió de como yo valoraba y conocía los libros de la editorial Doncel por ejemplo de los años de los años 60 y 70 y ha sido un placer y un honor el que él haya accedido a esta presentación se preguntarán ustedes por qué tantas páginas para algo aparentemente tan limitado con el comienzo de la guerra en Melilla y en general en el norte de África bueno yo empecé este trabajo que me llevó una investigación de varios años por dos motivos primero porque lo que leía estaba repleto de errores había mucha confusión y muy poco conocimiento veraz de lo que realmente había pasado de las primeras horas y los primeros días de la guerra civil y en segundo lugar también porque no se apreciaba sobre todo aparte de no conocer los detalles no se apreciaba la importancia que tuvo el adelanto del comienzo de la guerra que no estaba prevista en modo alguno para el 17 de julio es decir la guerra por encargo de Mola tenía que iniciar a Franco cuando Franco consiguiera llegar al norte de África al protectorado de Marruecos y entonces él allí declarara el estado de guerra y Franco tenía previsto embarcar a su esposa y su hija en un barco a mediodía del domingo 19 de julio y él luego tenía el avión para poder llegar a Ceuta o a Tanger o alguna población y declara el estado de guerra el 20 o el 21 no antes ¿por qué empieza el 17? bueno empieza el 17 por una filtración de un infiltrado que había en las franjas de Melilla que era confidente del presidente local de Unión Republicana un partido del Frente Popular que era teniente de alcalde y eso obligó a que la guerra de Improvistos sin que supieran nada ni Mola ni Franco ni nadie empezara el 17 por la tarde algunos autores todavía dicen no la consigna del 17 es la 17 es falso esa consigna nunca existió estaban esperando a ver si por la tarde del 17 llegaba Franco a Ceuta en un hidroavión ni había hidroavión ni Franco llegó a Ceuta es decir había un fallo de comunicaciones y por otra parte a mediodía del día 17 los supieron los conspiradores de Tetuán que eran los importantes porque Tetuán era la capital de protectorado español en Marruecos supieron que Franco no llegaba por lo tanto no iba a ser el estado de guerra como pronto hasta el día siguiente pero en Melilla no les advirtieron entonces entre que no les advirtieron entre pudieron obtener unas pistolas para que la tirería y que por casualidad el infiltrado se enteró y se lo contó al teniente al presidente de Unión Republicana pues todo se precipitó y eso eso tuvo consecuencias tuvo consecuencias más Franco no se enteró hasta varias horas después estaba tranquilamente durmiendo en un hotel de las Palmas de Gran Canaria cuando llegó a las 3 de la mañana le dijeron oiga que ha llegado un telegrama de Melilla que parece que empezó allí todo para sorpresa de Franco que no le gustó absolutamente nada al cabo de dos semanas Franco recibió cuando ya estaba en Tetuán recibió a dos de los principales responsables del mando militar de Melilla del adelanto y entonces le dijo literalmente según me contó el hijo de uno de ellos así que son ustedes los que casi me estropean el movimiento el lanzamiento no fue una no fue una iniciativa apoyada y aprobada por Franco y por Mola y fue una iniciativa perturbadora porque el gobierno se enteró de inmediato desde que tenía comunicaciones a través de la elección del gobierno tenía telégrafos se enteró en las primeras horas de todo lo que pasaba los conspiradores no se enteraron de lo que pasaba hasta que pasó bastante tiempo y luego alteró los planes y cuál era el plan de Mola el plan de Mola que era efectivamente el director de la conspiración era poner a Franco al frente de las tropas de África de las fuerzas militares de Marruecos que era su denominación correcta y que eran con diferencia las mejores de todo el ejército español porque en parte eran profesionales y todas ellas tanto las profesionales como las de reemplazo estaban acostumbradas a maniobras y ejercicios cosa que no pasaba en la península donde había muchas unidades que estaban pues a menos de la mitad de efectivos con muchos de vacaciones y no tenían ni de lejos la instrucción que tenían las unidades africanas pues el plan de Mola era que de inmediato cuando se declara el estado de guerra pasar rápidamente las tropas de África pasarlas a la península a través de los puertos de Algeciras y de Málaga y luego a toda a toda prisa organizar una potente columna que se iba a desplazar por Extremadura para así tener cubierto con la frontera portuguesa el flanco izquierdo y llegar a Madrid cuanto antes y entonces en dos semanas poco más tres semanas haber ocupado Madrid y haber resuelto la guerra ese era el plan de Mola cuando de repente empieza la guerra en Melilla sin que el mando de la conspiración se entere ni pueda reaccionar pues entonces el gobierno sí que reacciona entonces el gobierno lo que hace es impedir que las tropas de África pasen a la península entonces el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán estuvo en manos del gobierno del Frente Popular hasta finales de septiembre dos meses y medio esos dos meses y medio pues los rebeldes pudieron salir adelante gracias al famoso puente aéreo el famoso puente aéreo que se hizo primero pues con con dos o tres aviones civiles españoles que solo podían llevar diez diez soldaditos en cada en cada vuelo y luego ya a partir del primero de agosto con aviones alemanes que no llegaron hasta el 4 o el 5 de agosto tenían más capacidad pero claro no se podía pasar material pesado dentro de material etcétera entonces el hecho de la guerra de que la guerra empezara el 17 de julio en Melilla de improviso de hecho condicionó toda la guerra civil española porque el plan el plan de Mola no se pudo aplicar Franco cuando llegó se encontró con que tenía el estrecho de Gibraltar cerrado y tardó varias semanas en poder organizar una columna en dirección a Madrid que era mucho menos potente de la que estaba prevista inicialmente entonces todo ese retraso fue lo que permitió al gobierno del Frente Popular organizar lo que sería el ejército movilizar a los milicianos luego organizar sobre esa base lo que sería el ejército popular de la república a primeros de septiembre y cuando el ejército de Franco llegó a las puertas de Madrid que llegó en la segunda semana de noviembre es decir llegó con tres meses de retraso para entonces ya el gobierno del Frente Popular ya tenía un embrión de ejército y ya tenía la ayuda soviética y ya tenía unos recursos que no tenía de ninguna manera tres meses antes por lo tanto ese comienzo de la guerra en Melilla es un comienzo que condiciona y frustra todo el plan de la conspiración como iba a ser el golpe de estado en el pronunciamiento y hace que lo que podía ser haber sido un golpe de estado que hubiera podido resolverse en dos semanas tres cuatro a lo sumo pues fuera una guerra de casi tres años y muy dolorosa realmente por esa importancia de los acontecimientos de Melilla por lo que yo me dediqué a investigar este libro y a intentar explicar todo cómo se llega a ese primer día y también qué pasa después porque luego siguen pasando cosas hay algo fundamental es decir a veces se hace la necesidad de tú y algo fundamental que no estaba previsto en modo alguno en los planes de Mola y de Franco y la movilización de los marroquíes es decir la movilización de los marroquíes con más de 70.000 hombres fue importantísima para la victoria del mando nacional importantísima y fue una movilización basada en la religión es decir cuando el día 19 de julio unos aviones gubernamentales bombardean Tetuán y hay unas bombas que caen cerca de la mezquita o en la mezquita y matan a una docena de marroquíes y eran otros cuantos más entonces en ese momento a pesar de que primero hay una reacción en contra de los militares que se han sublevado pero luego pues el teniente coronel que hablaba árabe que era un africanista muy veterano consigue convencerles de que en realidad ese es un ataque el gobierno de de Madrid era un gobierno ateo un gobierno enemigo de Dios que estaba incendiando y destruyendo las iglesias en España y quería hacer lo mismo con las mezquitas en en Marruecos entonces los militares se habían sublevado contra un gobierno de enemigos de Dios y ellos estaban con los musulmanes y a favor de la religión y creían en Dios bueno eso en en enfervoreció a la a las masas marroquíes entonces Marruecos fue primero una base segura durante toda la guerra para ejército nacional y una cantera de excelentes soldados no durante durante todo el tiempo no olvidemos que las dos unidades más condecoradas del ejército durante la guerra fueron los dos grupos de regulares del de próximos a Melilla de regulares 2 y regulares 5 el número de laureadas de sancionando de medallas militares de laureadas y medallas colectivas no tiene parangón en ninguna otra unidad militar española todo eso es lo que a mí me llevó a escribir el libro confiando en que se pueda tener ya una información completa y detallada de las circunstancias en las cuales se produjo aquello la portada del libro si se fijan ustedes es la portada del general Manuel Romerales Quintero que era en julio del 36 el comandante general de la circunscripción oriental de Proceptorado cuya sede estaba en Melilla este hombre fue lamentablemente juzgado en un consejo de guerra muy irregular condenado a muerte fusilado el 28 de agosto y era una buena persona no era en absoluto una persona radical ni extremista no había actuado de ninguna manera como inductor de la guerra civil sino todo lo contrario había procurado calmar tensiones enfriarlas pero las pasiones tremendas que había en la España el verano de 1936 donde ya se había fusilado a varios generales rebeldes estamos pensando pues por ejemplo en en Madrid y en Barcelona en Fernández Burriel en Godet en Fanjul en alguno más todas aquellas pasiones pues llevaron a que hubiera algunas injustos castigos y uno de los más injustos en mi punto de vista fue el de General Romerales que murió gritando de España y nada más esto es lo que les quería contar y si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta o observación que hacer pues con mucho gusto se la respondemos entre Juan y yo muchas gracias muchas gracias por su asistente aplausos aplausos este traslado de troja es decir con que flota contaba abandonación en Marruecos para llevar a cabo sí pues ahora ahora se lo digo o sea en principio Mola que era un terrestre escalito era terrestre de tierra Mola no no era muy consciente de la importancia de la armada la importancia del control del mar el control en este caso de Cheo Gibraltar y del Mar del Moral. Pero Mola, hay que tener en cuenta que su plan primitivo no contaba para nada con las fuerzas de África, es decir, ni tampoco con Canarias, es decir, ni contaba con Franco, no le hacía falta. En Canarias no se podía proyectar. A Príncipe, durante los meses de mayo y junio, cuando hace sus planes, lo que tenía previsto era organizar unas columnas que iban a llegar fundamentalmente del norte de la península, de Castilla, de Aragón, en menor medida quizá de Valencia, entonces esas columnas iban a converger sobre Madrid en cuestión de días, es decir, en menos de una semana, cinco días o seis días, iban a llegar todas sobre Madrid y entonces pensaba que esa convergencia sobre Madrid era suficiente para que el gobierno capitulase. ¿Y qué se le pedía a las fuerzas de África? Que estuvieran pasivas. Lo único que le pedíamos a las fuerzas de África hasta finales de junio era que estuvieran pasivas y que no atendieran las peticiones del gobierno para acudir a la península en apoyo del gobierno. Y por lo tanto a la Armada, pues que no hiciera nada, que tuviera aquello parado. Todo eso cambia el 24 de julio. El 24 de junio, después de asumir que en Madrid la situación afro de la conspiración era muy débil, que había gran fuerza de milicias de la izquierda, que en Barcelona también seguramente se iba a fracasar, entonces es cuando Mola cambia los planes y entonces concede la iniciativa, tanto del comienzo de la guerra como de la maniobra decisiva, a las fuerzas de África. Y entonces ya hay que poner a Franco al frente, hay que pedir un avión inglés para que lleve a Franco desde Canarias hasta Norteáfrica, hasta Tetuán, y entonces lo cambia todo. Y hay muy pocos y malos contactos con la marina. ¿Con qué fuerzas navales se contaba? Pues se podía haber contado con fuerzas navales, porque el gobierno mandó varios destructores al norte de África, a Melilla mandó tres, de los tres, dos entraron en el puerto de Melilla, y estos dos estaban a disposición de los rebeldes. Entonces el que tenía más experiencia, más conocimiento, dijo, mira, mucho cuidado con los auxiliares y con la tropa de la marinería, porque estos son dos de izquierda, entonces hay que poner en cada uno de los barcos, hay que poner una sección, una compañía, entre regulares, bien del tercio, entonces para que controlen a los demás. Lo mismo pasó con los destructores, eran el Sánchez Barcaiztegui y el Almirante Valdés. Lo mismo pasó con el destructor Churruca, que entró en Ceuta, que transportó a una unidad, un tabor de regulares hasta Cádiz, y que también en Cádiz le dijeron, oiga, vamos a poner a una compañía de los regulares que se queden en el barco para que la marinería no se amotine. Tanto los dos destructores de Melilla como el de Cádiz se amotinaron y se hicieron con los barcos. Si hubieran sido un poco más listos y hubieran tenido tres destructores bien gobernados por marinos profesionales, desde luego hubieran tenido la capacidad para que inmediatamente, con los barcos mercantes que había de sobra, haber trasladado las fuerzas de norte de África a la península y haber hecho realidad el plan de Mola. Fue ese error de no asegurarse el dominio de los barcos que ya tenían, entre los destructores, porque además, en frente, los que tenían eran barcos que no estaban mandados por marinos profesionales y que eran muy inútiles. Si hubo incluso la posibilidad de hacerse con el acorazador GM I en vivo, estaba en vivo, pero eso fue así. Es decir, la inmensa mayoría, así como la mayoría de los militares del ejército, yo calculo que un 79% se sumaron al bando nacional, en el caso de los marinos del Cuerpo General de la Armada, fue el 90%. Es decir, de 664 miembros del Cuerpo General, desde almirante hasta, bueno, vicealmirante, no había vicealmirante hasta guardia marina, de 664 el gobierno de Fede Popular dio de baja 610 por desafectos. Bueno, durante el resto de la guerra, a pesar de que en número de barcos el gobierno de Fede Popular tenía la mayoría de la flota, pero fue incapaz de hacer frente a la muy escasa flota que tenían los rebeldes, muy bien mandada. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se consigue poner en funcionamiento, no a pleno funcionamiento, pero en funcionamiento, a los cruceros que estaban en el ferrón, que eran el Cervera y el Canarias, luego más tarde el Baleares, pues cuando bajan al estrecho, a finales de septiembre, el Canarias se enfrenta con un destructor, el Gravina, no, a mi antes Ferrande, Ferrande creo que es, en el estrecho de Gibraltar, y la tercera salva, hunde el destructor. Claro, el destructor no pudo hacer, no hizo absolutamente nada. Entonces, la inexistencia de haber contado con la Armada de manera eficaz y profesional fue definitiva. Si se hubiera contado con la Armada incluso aprovechando los recursos que se tenía, el comienzo alegro hubiera sido distinto. Sí, pero, sí, si me permites. Aparte de eso, los comandantes de los buques, pues yo creo que ha quedado claro, son los que se niegan a que pongan un refuerzo dentro de los buques. Es decir, que, de cierto modo, es un poco, la Armada es la Armada, y aquí no, sin darse cuenta de que la marinería estaba tocada. aparte de que ahí tiene un protagonismo muy singular, Balboa, que es el que se hace... Benjamín Balboa. El que se hace con los sistemas de comunicación de Arturo Soria, de la Marina, y el que pone el cerebro de telegrama porque, claro, cuando dice Miguel, y es absolutamente cierto en todas sus cifras, los que dio de baja la Armada de Oficiales, es que muchos de esas bajas, es que les dio de baja para siempre. Es decir, les tiraron al mar, es una pena porque lo que dice Miguel en tu libro y acabas de decir, es verdad, el Armado hubiera sido, pero todo viene del proceso histórico que tú dices que no pensaba contar con África y luego la ingenuidad o un poco de sentido de cuerpo de la Armada que no quiso tener regulares en su vergo para defenderse. ¡Gracias!